Hola amigos de Beauty Corner, ahora que estamos inmersos en pleno verano lo que más nos apetece es utilizar productos para nuestro cuidado facial que sean con una textura ligera, fresca y de rápida absorción y que además nos mantenga la piel hidratada durante más tiempo. Es por eso que hoy os voy a presentar una línea facial que cumple muy bien con estas funciones además de ayudarnos a reactivar las funciones vitales de nuestra piel. Os estoy hablando de la línea Global DNA de POSCO. Está indicada para todo tipo de pieles a partir de 30 años. Todos sus principios activos están muy enfocados a mantener la hidratación de nuestra piel porque como bien sabéis si mantenemos la piel hidratada permanecerá joven por más tiempo. El primer principio activo que vamos a tratar es el ácido hialurónico que como ya hemos tratado en vídeos anteriores lo deberíais conocer. El ácido hialurónico lo que hace es retener las moléculas de agua de nuestra piel para crear unas reservas de hidratación. Además ayuda a la renovación celular y favorece la síntesis de colágeno. Otro de los componentes que contienen nuestra línea Global DNA de POSCOAN es la manteca de carite que fortalece la barrera lipídica de nuestra piel lo que lo convierte en un componente ideal para aquellas personas que tienen la piel sensible. También vamos a hablar del extracto de coco presente en la línea Global DNA. El coco si no lo sabéis lo que hace es que hidrata en profundidad, repara la superficie de la piel y evita la aparición de arrugas y flacidez. Podríamos decir que nuestra línea Global DNA es una joyita y lo decimos con conocimiento de causa porque contiene un extracto de piedra preciosa. La piedra es minsonite. Esta piedra preciosa es rica en zinc y además protege nuestras células de los rayos nocivos UVB. Es ideal contra el estrés y contra la polución a la que lamentablemente estamos expuestos a diario. La línea Global DNA de POSCOAN nos permite tener un tratamiento intensivo de hidratación y ansiedad muy completo porque está compuesto por crema de día, crema de noche, contorno y cero. Cualquiera de estos cuatro productos los podéis encontrar en nuestra web y si sois seguidores de nuestro canal con un 10% de descuento utilizando el código YOUTUBE10. Una semana más, muchas gracias por seguirnos y hasta luego.